¡No! En la barra del bar, eso es queridos amigos, es el nuevo espacio de Pobla FM donde podréis ver las entrevistas de las historias más increíbles del deporte modesto. Espero que disfrutéis de esta primera entrega en la que hablaremos con Vicente, el dueño del bar del Naval Carnero, y Joaquín Cerda Bejar. ¡Allá vamos! ¿Cómo está Vicente? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Pasando la tarde. Pasando la tarde. ¿Cómo va en el equipo? Primeros en liga. Sí, vamos bastante... ¿Cómo ha pasado? Mira, para mí mucho mejor, porque contra más gente viene, más... Contra mejor vaya el equipo, más gente viene. ¿Así alguna anécdota de algún jugador que nos puedas contar, así, entre tú y yo, de alguna vez que hayan venido aquí al bar, o algo así? Hombre, aquí han venido jugadores. Muchas veces ha estado Bullo, ha estado... Sí. ¿Me está diciendo que aquí mismo ha estado Paco Bullo? Sí, y ha estado también Michel, y ha estado mucha gente. O sea, le ha servido una cerveza a Michel. Sí, exacto. Mira, aquí Casilla, cuando estuvo jugando en el... que estuvo Paco Bullo entrenando al Madrid, que paró un penalti a Ernesto, al capitán del Naval Canero, y a la semana siguiente le llamaron para jugar en el Madrid. Pero en el campo era de tierra. Poca gente sabe eso. ¿Cuántos años llevas estando aquí en el... Este campo lleva 18 o 19 años, lleva ya. ¿Sabes que hoy va a venir aquí Joaquín Cerda Bejar, jugadorazo? ¿Qué piensas de él? Joaquín es un chico que se le quiere mucho porque... Es muy gamberro, me han dicho, ¿eh? No, es buena persona. Eso es la fama, pero... Pero es buena persona. La verdad es que es un chico que se le quiere mucho. Aquí lo hago a los jugadores es... es como una familia, ¿no? Es como... Y en cambio ellos cuando se van a otros equipos siempre tienen buen recuerdo de allí, de Nuevo Canero. Muchos jugadores que han pasado por aquí siempre vienen a saludarme. O sea, que has conseguido ser parte del club. Soy, bueno, soy socio. Eres socio, aparte de socio, pero que te guardan todos los jugadores mucho cariño por haber estado tantos años aquí, y si viene la cerveza, la jugacola, etc. Sí, además cuando siempre, cuando antes de empezar el partido siempre viene a tomar un cafetito, o viene eso, y siempre se tiene buena amistad con ellos, sí, sí. Son buenas personas. Pues vamos a ver qué nos prepara la entrevista con Joaquín. Nos dejas aquí estar, ¿no? Aquí en la barra, tal, tan a gusto. Yo ahora me aparto y yo... Pues muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Qué bien, qué placer verte aquí. Estaba antes hablando con Vicente un poco de esto del navalcarnero y demás, de lo bien que os va. Bueno, la verdad que este año no nos podemos quejar en comparación con años anteriores. Vamos a hablar un poco de tu actual estado, porque estás lesionado, llevas nueve meses lesionado. Cuéntanos un poco qué es lo que te ha pasado y cómo está siendo este proceso de recuperación, que además no sabemos, como nos vas a contar, si vas a poder volver a jugar al fútbol. Pues sí, la verdad que todo empieza en la temporada de Julián Calero. A falta de unos meses para terminar la temporada, pues noto que empiezo a tener unas molestias en la zona del psoas derecho. Y bueno, pues al final, como siempre, queda poco para terminar la competición y decides, pues como se dice, ¿no? Con todo, sabiendo que, bueno, pues que podía hacerme un poco de daño. Llega el verano, descanso, creo que con el descanso del verano iba a estar bien y a la vuelta, pues me doy cuenta que nada más empezar la temporada, no estoy bien, me sigue molestando, el dolor cada vez se hace mayor, los fisios tampoco encuentran muy bien lo que puede ser. Y bueno, ya he llegado a una altura que me tengo que hacer una resonancia y ahí sale un poco, pues absolutamente todo lo que tengo, ¿no? Una sinovitis en la cabeza del fémur y lo más preocupante, un edema óseo y una fractura por estrés del cuello del fémur. Entonces, bueno, pues eso, viendo que quedaba poco para lo que es final de primera vuelta y llegar a Navidad, pues lo mismo, decido seguir dos, tres semanas que nos quedaban y a partir de ahí descansar. O sea que viene siendo una no buena recuperación, es decir, cortabas un poco, cortabas un poco y al final ha terminado siendo algo mucho más gordo. Sí, al final, pues bueno, cuando te dan un diagnóstico así, piensas que es algo de menos importancia. Nos dejaste impactados todos a todo Twitter cuando pusiste un tuit que nos hizo un poco represionar diciendo lo siguiente, no sé si volveré, no sé si estoy cerca o lejos de regresar, pero tengo claro que en la Balcanero me ha tratado de 10 en estos 8, bueno, ya casi, ya son 9 meses, de Calvario. El destino dirá cómo será mi final en el fútbol. Yo te pregunto cómo quieres que sea ese final tuyo en el fútbol. Pues, eligiéndolo yo, por supuesto. Que pueda un día decir no voy a jugar más y pongo fin con gente querida y así poder despedirme como al final cualquier futbolista, a cualquier persona que hace deporte le gustaría, ¿no? Al final... ¿Has 35 años? Sí, 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 sí. Al final, pues la pena es que esta lesión me ha venido muy tarde, son muchos meses, la edad se nota, pero bueno, como te digo, me gustaría retirarme jugando y decidiendo yo el momento en el que digo el adiós. A ver, yo sueño con poder este año de alguna manera poder ayudar a Navalcarnero, sé que lo voy a hacer, si no es en el campo será de otra manera, pero sé que a Navalcarnero le voy a ayudar este año y, bueno, por supuesto me gustaría que pudiera ser en el campo, pero bueno, no llega ya un punto después de 9 meses que me lo tengo que tomar con filosofía, que al final lo importante es que quede bien para poder jugarme un partido de pádel y de fútbol con amigos, que ahora mismo no puedo siquiera y si la cosa va bien, pues poder volver a vestirme de corto, tener esa sensación de cuidarte en casa por la mañana porque por la tarde tienes partido, de comer pronto, de echar un poquito de siesta, de venir al campo, de pensar las jugadas que van a pasar, los nervios del calentamiento, todas esas cosas, pues por supuesto que me gustaría volver a vivirlas. ¿Y qué es posiblemente lo que más te duela de estar tanto tiempo fuera de fútbol? Al final lo que más echar de menos para mí es el vestuario, al final el día a día en el vestuario, al final yo soy un profesor de universidad que cuando llego aquí me pongo un poco el difra de niño pequeño, de gamberrete y bueno, pues soy uno de los que... ¿Soy gamberrete y el vestuario? Bueno, el juguetón, el juguetón, trasto y bueno, pues me gusta estar de risas, vacilar, sacar el lado más de humor, cosa que muchas veces durante el día a día pues no puedes hacer. ¿10 goles en 17 partidos? En el último año sí, llevaba 10 y 17. ¿Aquilabas como un tío? Sí, la verdad es que cuando cumples cierta edad te das cuenta de lo importante que es cuidarte, de lo importante que es los descansos y bueno, pues creo que yo en los últimos años estaba cuidándome mucho, había perdido peso respecto a años anteriores, estaba intentándome cuidar al máximo, entrenar bien y la verdad que estaba notando que, fíjate la casualidad, que los últimos dos, tres años, pues al final era cuando mejores años estaban haciendo. He estado cotillando un poco las entrevistas que te han hecho y una vez dijiste que te habían llegado ofertas de equipos de arriba, puede ser más, no tiene por qué ser de una distinta categoría o más, ¿de qué equipos te han llegado ofertas y por qué no las has aceptado? Sobre todo no las aceptas porque al final entras en una dinámica de vida en la que yo tengo otro trabajo y bueno, pues a nivel económico es muy difícil que el fútbol y mi trabajo en otros sitios me pudieran dar ese dinero. Entonces, al final, bueno, yo ya tengo un hijo, tengo una familia y al final, entre comillas, se puede decir que por comodidad no te envalentonas a salir al extranjero, a salir a otras ciudades. ¿En el extranjero y todo? ¿Te llegaron ofertas? Buscamos cosas, en algún momento busqué cosas para el tema de aprender otros idiomas, pero bueno, fue algo muy irreal porque enseguida con los pies en la tierra sabía que mi sitio es aquí. ¿Tu celebración? Es así, ¿no? Correcto. ¿Qué significa tu celebración? Bueno, pues al final, cuando estás en un equipo y llevas tantos años jugando, pues los que principalmente sufren el hecho de que tengas que entrenar, pues son mi mujer y mi hijo, especialmente mi hijo, que, bueno, ya lo he dicho por activa y por pasiva en muchos sitios, está diagnosticado de autismo y bueno, pues al final esto intenta simbolizar un poco la de aitor, de autismo, de agradecimiento por las horas que paso entrenando en el campo, que no estoy en casa, por los viajes que estoy fuera que no estoy en casa y que, bueno, pues al final ellos tienen que aceptar que papá no está, que el marido no está y es complicado irte de casa un fin de semana entero, dejar a una familia, a un niño con autismo, un fin de semana entero con tu mujer, es verdad que ella se libra a las mil maravillas con él y tiene mucha ayuda, pero bueno, que al final agradecerles un poco, pues con goles, el sacrificio que hacemos todos. Fue algo muy bonito de parte de ti. Pues muchas gracias. Cuando te ven jugando en el campo, sobre todo la gente visitante, porque los locales, la gente en tu casa sabe perfectamente más o menos qué es lo que haces, saben que eres profesor de INEF en la Universidad Europea. Correcto. Y yo creo que también que puedas compaginarlo con, sobre todo el año pasado en segunda B. Es complicado. Sí, sí, se hace complicado, pero sobre todo por los descansos, ¿no? Al final cuando eres profesor pasas muchas horas de pie, encima soy profesor de fútbol, entonces estoy en el campo muchas horas de pie, luego vengo aquí y al final pues las piernas están cansadas de tantas horas de pie y bueno, pues al final lo de siempre. ¿Por qué lo llevamos? Pues la gente del fútbol modesto lo llevamos porque tenemos ilusión, aunque tengamos cierta edad, pero seguimos teniendo la misma ilusión de siempre. ¿Hago una anécdota con los chavales? ¿Qué tal son? Bueno, eso es... ¿Te quieren o es chavales? Cuando ven que le has tocado tú de profesor, dices, hostia. Nada, son... A ver, yo sé que soy un profesor bastante disciplinado, me gusta mucho la disciplina y a veces soy muy pesado y a veces pienso y digo, anda, que he sido muy duro con ellos, pero bueno, se aprueban ellos solos. Hay una anécdota muy divertida y que de verdad que llamó mucho la atención cuando ocurrió, que fue que parte en la Balcanero, entre ellos tú, entrenasteis en las Rozas, antes del Mundial, con David Silva, David De Gea, creo que estaban ellos dos. ¿Y algún año más? Y bueno, se nos plantó esa posibilidad y vamos que la aprovechamos y la experiencia fue inolvidable. ¿Quién iba a decirle a Calero la que le esperaba meses después? Ya ves, ya ves, sería él el que estaba vestido de corto entrenando. Madre mía, ni más ni menos que en un Mundial, vaya locura. Gran experiencia. Tienes un currículum bastante extenso. ¿Tú te acuerdas de cuando entrenaste conmigo? ¿Te acuerdas? Yo creo que tenía unos 13 años, que estuviste una semana con nosotros, ¿no? Sí. ¿Recuerdas esa...? Sí, sí, sí. Además que yo allí en Tribal tendía mucho a entrenar con los chavales, bajaba los entrenamientos con unos, con otros y bueno, pues al final es una cosa la parte de formación que obviamente me gusta mucho y bueno, pues allí en el Tribal tenían un poco la infraestructura preparada para que gente de primer equipo pudiera pues enganchar a los chavales, motivarles, estar con ellos y la verdad que yo siempre me he ofrecido y lo he llevado con mucha gana porque me gusta. Te sorprendió verme jugar, ¿verdad? Por supuesto. Tenías una magia con una cosa distinta de que el resto. Hablabas antes de tu hijo y es un tema que prácticamente desde que he llegado a tu vida ha englobado todo. Además, no solo lo que es tener un hijo, sino los proyectos que has hecho porque has montado un montón de cosas sobre el autismo. Dijiste que todavía no se comunicaba con el lenguaje en 2017. ¿A día de hoy cómo es el estado de tu vida? Seguimos un poquito igual. La verdad que domina más comunicaciones no verbales como son las PEX, que gente experta te podrá decir mejor, pero bueno, digamos que son imágenes y solicitar las cosas por imágenes. Pero bueno, eso ahora no es lo importante. Lo importante es que siga trabajando su independencia, que poco a poco vaya adquiriendo el entender el vocabulario y bueno, pues seguro que las palabras llegarán y si no, pues afrontarlo como el reto que estamos afrontando. No hay más vuelta de hoja. ¿Cómo es ese padre, Joaquín? Eso a lo mejor tendría que ser mi mujer o personas que me vean en el día a día. Yo con mi hijo intento ser muy cariñoso, pero a la vez, como ya te digo, muy estricto. Al final al final mi hijo el problema que tiene muchas veces es que le cuesta entender las reglas no escritas, las reglas sociales, los comportamientos, la ética. Entonces, en ocasiones nosotros tenemos que intentar pues hacerle ver eso. ¿Te vas a verte jugar cuando jugabas? Sí, sí, sí. De hecho, una de las anécdotas que peor paso es cuando jugaba aquí en casa que, pues, él siempre estaba corriendo de asiento en asiento y yo no podía evitar estar en el campo atento. Digo, este se me va a caer fijo y era como, yo qué sé, el equipo rival estaba atacando y yo estaba preocupado. Mira, este que está saltando de asiento en asiento. Es inevitable que alguna vez se me iba el ojo a la grada y siempre estaba por ahí de silla en silla. Sin decirle, ¿cuál es la anécdota que vas a recordar toda tu vida de tu Europa Futbolística? Sé que esta pregunta es complicada. Bueno, es que nada, saber elegir, saber dar en la diana. El año pasado tuvimos un par de anécdotas que fueron, me quedo con ellas porque fueron bastante anécdoticas. Una que nos dejamos a un compañero en una vía de servicio y tuvo que pedirle a unos lugareños que si le podían acercar a la siguiente parada de la vía de servicio. Sí, sí, sí. Paramos en una vía de servicio al descanso habitual y bueno, no nos dimos cuenta, nos fuimos, contaron por encima a la gente y nos fuimos. Y bueno, el delegado nos decía, el pobre nos decía que no, que está escondido. Nos enteramos al momento, pero decía que no, que salga, que está escondido por ahí detrás. Que no, bueno, que no, que no, que no lo hemos dejado. Y encima como era, o no, la A6, como era peaje, no podíamos dar la vuelta. Entonces por eso le dijimos, oye, mira, dile a alguien que te acerque a la siguiente salida. Nada, nada. Tuvimos que esperar un rato. Y la otra anécdota también muy curiosa, que en Somosierra, el autobús, vemos que una cuesta que no sube, que no sube, que no sube, el motor empieza a echar una humareda de locos. Y bueno, tuvimos que estar allí casi una hora. Manu, Jaime y yo nos fuimos a dar una vuelta por ahí viendo carteles de, pues eso, de Somosierra, de no sé qué, de no sé cuánto. Pues claro, como sabíamos que tenía que venir un autobúrguer de Madrid. Bueno, Steven, que era aquel mecánico, pues estaba allí cambiando, viendo a ver si podía. Y yo decía, sí, 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 con las manos llenas de grasa, una odisea. Pero bueno, me quedo con esas dos porque son anecdóticas y son bastante recientes. Pues para la anécdota la que contaré el día que me pregunte sobre ella, la de haberte entrevistado, habré entrevistado a una persona que me entrenó en su día, la espera de años, le pregunto, antes decía, imagínate Calero, ¿cómo iba a imaginarse? ¿Cómo iba a imaginar yo? ¿Qué iba a estar durante el día con tu entrevista? Pues la verdad que ha sido un placer y cuando me escribiste, pues lo primero que me acordé, dije, mira, el chavalín que no llegaba, que no llegaba ni a las rodillas, pues mírale, así quedó. Eso es, eso es, con mucha diferencia. Muchísimas gracias. A ti, ojalá, ojalá. ¡Gracias! Gracias por ver el video.